¡Caja! 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 ¡Que cante amor! ¡Que cante amor! ¡Caja! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡¡V Battería! ¡Qué bonito! ¡Caja! ¡KATE粉! Trigana será Trigana Trigana será Trigana ¡Oye! ¡Mira! ¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafa! Debiera sentirse honrado el que se ha nacido ¡Bien, Rafa! Debiera sentirse honrado ¡Bien, Rafa! 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 ¿Qué? Sin problema No puedo seguir porque ya necesitaba pero ya no hubiera ¿Qué? ¿Me quito de aquí? No, no, no. La pincelada constada La pincelada constada y el tabaco La pincelada constada La pincelada constada Tiene la pincelada Ya no sabía, ¿no? Me quito de aquí ¿Dónde? Por eso a ti Macarena, el sol te da de perfil, que si de frente te viene, solo por ventura, por ventura. Por eso a ti Macarena, talladas de brisa, por las lumbias celestiales, del dulzor y la sonrisa, te hicieron la superadora de Dios de vida, te corraron de estrellas, te proclamaron bendita y te bajaron los ángeles para dejarte en Sevilla, por eso reirás ahora, pero como tú. ¿Qué es lo que pasa? 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 No pasa nada. La niña se hace. ¿Cuánto? Se hace al mes de ahí. Si con la niña, casi yo por el río, mientras la lumbia miraba, a buscar a otro niño, que por aquí no hace más. La niña como niña, todo lo preguntaba, y al llegar al final, me gustó al padre qué pasaba. No pasaste, no quiero que cruces el río, porque te llevé el viernes de madrugada, con los ojos ya cansados, cuando se rompa la luz del agua, por ser la línea marquera, estrella de la mañana, crucero del corriente, donde el ángulo se aclava, y te llevarán por la noche, vestida de cubana luna, la Virgen, que es una serie, que es la Virgen, la unidad alta, y la línea, que sigue jugando, y entre las luna jugadora, deja que sueñe Adriana, porque la vitamina que se suena no tiene prima, pero tiene broma. ¡Joder! cognitiva collateral combinada Vamos a cantar. Un niño. Usted no ha robado el rumbo, yo llorando y tu cosa. Somos artistas completamente. Vamos a ver. ¿Con qué? ¿Con qué? La película está en la lluvia. ¿Con qué? ¿Estás emocionada? Me he puesto perfechos. ¡Ahhh! Es que es una cosa. Ah, aquí está mi guía. Allí hay un... ¡Ehhh! ¡Qué mierda, eh! ¡Qué roja! ¡Esta es la roja! ¡Precioso! ¡Precioso! No, es que es el que es el que está en la boca. ¿No es que está en la boca? ¿No es que está en la boca? No, no... Mira, mira, mira. ¡Hola! ¡Hola! Rafa! ¿Bien? y el Rafa Piena, que no tienes No está teniendo viejos, no está teniendo nada Es que es él Qué linda es Ya sé que tú eres madre Eso sé Pero es que es muy lindo tu hijo Tris 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 La noche sin dormir Tris 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 Senta ahí con mi bella, de ella como cuando me he querido La suerte que tú has tenido La suerte que tú has tenido Que yo no tengo mala lengua Que yo no tengo mala lengua Que yo no tengo mala lengua Y yo nunca la creí Que yo ni siquiera Dios te la tenga Bien, la suerte Bien, la suerte Ay, no soy como San Martín Que Dios me viaja a un pobre Ay, que yo se la doy entera Ay, si le sobra Y si le sobra Y si le sobra Que yo se la doy entera Y si le sobra que leí sobre él. Y se murió. Y ni tan duero yo sé que leí lo eché ahí por la cara pa' que no tragaran la tierra y en la boca 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 Si me voy a, no 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 voy a. No voy a, no voy a, no voy a, no voy a. Yo no sé si ustedes habrán observado la forma en la que se ha comportado nuestro Rafa López, guitarrista oficial de la Peña. Él cuando tiene un cantaón que le tiene que tocar, le tiene que acompañar, pues se muestra muy alegre. Es que si no la madre no prepara ni un padre. Pero si, 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 pero si el cantaón le continúa y le ayuda, él se muestra muy alegre. Entonces esto es lo que le ocurre siempre con su padre. Su padre le sigue a él y él sigue a su padre. La verdad es que yo podía contar aquí muchas anécdotas, pero voy a contar más que una, pero muy resumida. Porque es que creo que el presidente ha hecho hincapié sobre una de las adeptos, de las cositas que hemos tenido durante estos años, que hemos hecho con un curso de jóvenes prometas. Creo que te habrá contado nuestro presidente, porque tú le habrás preguntado algo, y te voy a decir una cosa, él no miente nunca, siempre lo que habla es la verdad de lo que aquí ocurre. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de tenerlo como presidente. Y yo te voy a contar la anécdota. Aquí había, desgraciadamente, un personaje muy importante para Mairena de la Jarafe, que se llamaba Manuel Domínguez El Rubio. ¿Está llorando? El Rubio. Que ya nos habíamos todos desconocido, ¿no? No. ¿O no? No. ¿No? Bueno, pues Manuel Domínguez El Rubio era un guiramista al estilo de Paco de Lucía. Manuel Domínguez El Rubio era el Paco de Lucía de Mairena de la Jarafe. Y ha estado con los mejores cantadores acompañándole. Bueno, pues era tan bueno, tan bueno, tan bueno, que estuvo aquí en nuestra peña. Y en los concursos que hacíamos de jóvenes prometas, él, cuando terminaba el concurso, que eran unas veces las doce, otras las una, otras las dos, decía a tu con suegro, con suegro, que esta noche te voy a acompañar yo. ¿Cómo que no? Rafa. Sí. Él venía a la colombia con un guaguete. Él venía a tu con suegro y nos decían, vámonos para el talón, vámonos. Y nos veníamos todos al talón. Éramos 40, 50 aquí, entre los aficionados que habíamos y los que eran cantadores del concurso y los que eran aficionados de la peña, que también estaban en el ambiente del cante. ¿Qué pasaba con esto? Pues nada, no pasaba nada, que lo pasábamos divinamente. Aquí estábamos ya hasta las 4 o 5 de la mañana disfrutando del placer de nuestra cultura andaluzana como es el flamenco. La verdad es que lo pasamos muy, muy requete bien. ¿Bien? ¿Bien? ¡Gracias!